Buenas noches. Quiero contarles, como en otras ocasiones, una extraña e inusual historia de lo inexplicable, que se oculta detrás del pelo. Durante esta historia, el hombre se ha esforzado para ensanchar los límites del conocimiento y descubrir lo que hay detrás del pelo que a todos nos separa de la ignorancia. A lo largo de toda mi vida me han pasado cosas que serían increíbles para mis padres o mis abuelos. ¿Viajar por el aire? ¿Hablar con un amigo que está al otro lado del mundo? Si estas maravillas han ocurrido en tan poco tiempo, ¿quién sabe lo que los niños, los hijos, los nietos podrán llegar a comprender? Sucesos que desafían nuestra comprensión serán normales y comunes para ellos. ¿Lo comprendamos o no? La historia que os voy a contar esta noche es totalmente cierta. Empezó con un grito de auxilio, una súplica al Dios Todopoderoso, y más tarde a un mortal. Un hombre que era conocido por los aldeanos de un pueblo italiano como... Il Doctore.